Nosotros tenemos las figuritas de fútbol al horno y las van a poder conseguir comunicándose a mi Instagram. Arroba Fredersal, ahí está la figurita mundial, sacá el banner. Ahí está, Ramiro Funesmole. Mirá. Después salió otra más, mirá. Sergio Bueno. Acá, con que van ahí. Con que van ahí. Sergio Bueno, dale, más. Nahuel Bumán. Dame más, la figurita del mundial. Nicolás Sotamendi. Dame más, la figurita del mundial. Javier Mascherano. Dame más, la figurita del mundial. Lucas Villia. Estas son difíciles de conseguir, eh. Leonel Messi. Eber Maniega. Es un cachorro. Son los hijos de Bo. Sergio Romero. ¿Qué dices? Ángel de María. Qué turros, qué turrazos. ¿Qué se quiere? Gabriel Mercado. Yo, Dios mío. ¡Gracias!